¡Libertad! 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 Tenemos derecho a manifestarnos y mire, mire, mire... Y no les están dejando pasar. No les están dejando pasar. No, es que han puesto... Mira, mira, mira. Mira, es que han puesto. No una valla, dos vallas, tres vallas. O sea, como si fuera... Es que tienen miedo de que saltemos. Yo tengo la cadera un poco fastidiada. O sea, que venga... Pero bueno. ¡Libertad! 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 Lo que está pactando Pedro Sánchez con los independentistas es un absoluto disparate. Es acabar con la Constitución del 78, la de la concordia. La Constitución que lo que consiguió es que todos estuviéramos cómodos en España. Así llevamos 40 años. Y Pedro Sánchez, lo ha dicho muy bien Feijóo esta mañana, comprar votos con el dinero de los españoles, que es lo que ha hecho ahora diciendo que le va a dar 15 mil millones a los de Esquerra, es corrupción. Y francamente, yo lo que creo es que la amnistía, si quiere hacerla, lo que tiene que hacer es proponerlo en un programa electoral y no lo que ha hecho, mentirnos. Se ha dicho dos días antes de las elecciones que la amnistía no cabía, ni muchísimo menos el referéndum. Ya la tenemos, amnistía, referéndum... Hay que ir el día 18 a Cibeles, y ahí sí que yo creo que va a haber mucha gente. arrupción, luchemos, a prisión, luchemos, a prisión, luchemos, a prisión... ¡D passed, Brenda!23- delằm, luchemos, luchemos, luchemos a fruits, en el once de Nególinas, luchemos a la presión... ¡Hasta los huevos! Gracias por ver el video.